Señores, ¿cómo están? Luis Valdés con ustedes otra vez para invitarlos a pescar. Hoy no tenía planeado pescar, parece que va a llover. Está nublado, hay tormentas todo alrededor. Pero hubo la oportunidad y decidí venir. Voy a comenzar tirando este jig blanco por la falta de luz. No sé exactamente, no tengo plan, no sé qué voy a usar. Voy a ir sacando según vaya viendo la actividad. Y pues vamos a comenzar. Vamos a ver cómo nos va. Primer tiro ahí. Algo lo quiso morder. Uh, algo lo había mordido. Bueno, pues ya tengo un rato aquí. Algo estuvo molestando el jig. No lo mordió muy bien. No tuve capturas. Entonces voy a cambiar. Voy a cambiar de señuelo. Vamos a ver. Yo pienso que voy a usar un... Un cramp bait de... De agua poco profunda. Este solo nada alrededor de... De 30 centímetros, de un pie. Vamos a ver cómo nos va con él. Bueno, ahí está. Vamos a hacer el primer tiro. Y... Vamos a ver qué tal funciona. Ya está comenzando a llover. A ver si no nos agarra la tormenta. Pero no hemos tenido capturas. No me puedo ir así nada más. Bueno, ya tengo rato también con este señuelito. Y no ha habido capturas. Vamos a cambiar una vez más. Bueno, señuelos de... Debajo del agua no han funcionado. Voy a probar una ranita para la superficie. No sé si voy a funcionar. Pero peor es no probar. Vamos a ver. Ahí está la rana. Vamos a ver. Algo le había pegado. Bueno, aquí no la han mordido. Vamos a cambiar de lugar. Vamos a cambiar de lugar. A ver cómo nos va. De este otro lado. Lejos se fue ese tiro. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 No ha habido capturas tampoco con este señuelo Igual Hubo mordida No la puedo sacar Finalmente hubo mordida Captura más bien Más bien dicho Porque mordida si Hubo algunas Pero Sin éxito Ahí está Una lobinita de Un kilo Pasadito un kilo Dos libras Casi tres Ufff Vaya Finalmente Pensé que nos íbamos a ir Sin nada Vamos a dejarla ir Y ahí fue Me sacó todo el Anzuelo De Del cuerpo De Mi swimbait Vamos a Acomodarlo una vez más Y seguir Seguir cuidando A ver qué tal A ver si podemos lograr más capturas Bueno después de esa captura Este señuelo ya no está nadando apropiadamente Ya está nadando muy de lado Y se va Se va para un lado Creo que lo voy a Lo voy a tener que cambiar La acción no No es No es muy buena Entonces Yo le tenía fe a este Pero Me estoy dando cuenta que no Que no es muy buena la acción Después de la captura Porque el El pez Le sacó el anzuelo Si se ven aquí está Saliéndose el plomo Lo acomodo Y se vuelve Se vuelve Se vuelve a salir del Del cuerpo Voy a Probar un par de veces más Y si no funciona Lo voy a Cambiar Bueno pues no señores Este señuelo no No nada Apropiadamente Ya lo voy a Lo voy a cambiar Va Al desecho Y voy a Voy a buscar Qué otros señuelos tengo No sé qué Qué podría poner No sé si traigo un spinnerbait Me gustaría un spinnerbait Para Para hoy Que no hay mucha luz Y No hay mucha luz Y está Oscureciendo Se está haciendo de noche Entonces Si si traigo spinnerbaits Si traigo spinnerbaits Aquí traigo uno Vamos a ver Vamos a ver Qué tal funciona Muy bueno Chartreuse Con las hojas doradas Amarillo con dorado Perfecto Para la poca visibilidad Bueno aquí está Y Vamos a Hacer nuestro primer tiro Con el flash Que le van a dar Estas hojas Debe llamar Bastante la atención A los peces Con esta Falta de luz Vamos a ver Qué tal funciona Primera captura Con el spinnerbait Creo Por las condiciones Que este va a ser El señuelo del día Nublado Poca visibilidad Y un color Llamativo Y brillante Creo que ahí Creo que ahí Nos vamos a quedar Con el spinner Pequeña Pero Pero no tardamos En capturarla Tengo confianza Que este Nos va a seguir Consiguiendo Mordidas Sí señor Sí señor Una mordidita más Sí la mayoría De las veces Así es La pesca No siempre El plan sale Como lo esperamos Hay que Hay que Cambiar señuelos Cambiar colores Cambiar Estrategias Cambiar velocidades Hacer muchos ajustes Hasta que llegamos A tener Éxito Capturas Capturas Estrategias 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 una captura más con el spinner cerca de un kilo alrededor de dos libras bonito un buen pez un buen pez esta está buena esta está buena ahí está con el spinnerbait ahí está pues con este lo vamos a dejar señores les vamos a dejar el spinnerbait acuérdense suscríbanse al canal si no lo han hecho déjenme sus comentarios abajo denle like, compartan compartan si les gustó algo alguno de los consejos de alguna cosa de lo que vieron aquí y pues que les puedo decir que viva la pesca y vamos a dejar esta belleza que se vaya a casa hasta pronto hasta pronto y y y y